Entre lágrimas contaba lo sucedido. Raúl Quispe de 27 años lloraba por no haber podido robar una camioneta. El dueño del vehículo, junto a su hijo, se percataron del robo y capturaron al sujeto. Lo dejaron sangrando por la nariz y con varios golpes en la cara. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? Dos siete. ¿Dónde es tu domicilio? ¿Dónde vives? En Altambo. ¿Y qué haces acá? No, ahí es mi señora, todavía tengo. ¿Dónde vive tu señora? ¿Cuál es el sitio? Como que por ahí lo íbamos ahorita, ahorita vamos y hablamos con ella, porque yo me estoy yendo a pedir mi carro. Yo así tengo mi diseño, todas mis dos veis. Alberto Espíritu Rivera, de 55 años, llegó en la noche a su vivienda en la avenida Taylor, en la junta vecinal del Cerrito de la Libertad. Él intentaba guardar su camioneta, pero fue interceptado por el delincuente, que quiso llevarse el vehículo a la fuerza. Acá lo guardan, sino que mi hijo va a venir a llamarme, yo estoy en mi casa, yo le dije vaya guárdalo arriba, en otro carajo. Al salir lo encontraba él en el carro. ¿Adentro? No, 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 forcejeando, ahí está mi hijo, entonces ahí él empezó a tirar piedra al carro. Pese a estar ebrio, el delincuente había empezado a tirar piedras para evitar que interfieran en sus planes. Me ha querido robar, agarró la puerta, forcejeaba. Me ha querido robar, entonces bajaba, empacaba el motor y ahí hemos forcejeado. Al verse atrapado, el sujeto rompió en llanto y se defendía diciendo que él pertenece al ejército. Yo soy del ejército, yo ahorita estoy en el ejército y quemada de la gente. Agentes del Serenazgo de Huancayo capturaron al ladrón, que en todo momento lloraba y decía que solo caminaba con dirección a la casa de su pareja.